Hoy, en el mono, Joker, la película clasificación R más taquillera del mundo. Esta opinión contiene spoilers. Joker, o Guasón, o Comodín, como se le conoce aquí en México, es un personaje de los cómics que se coloca como el villano principal o némesis de Batman, el más significativo y el más letal. En tiempos más recientes, el más impredecible, anarquista e incluso ambiguo su origen hasta no saber si es en realidad un solo Joker o varios Jokers. Una cualidad al adaptar este personaje a la televisión o al cine ha sido la selección y calidad de sus intérpretes. Y en ocasiones la polémica que conlleva a esta selección. Incluso a veces más que la polémica de la selección del mismo Batman. Es así pues que en los 60's tenemos a César Romero, actor de películas de los años 40 y 50, que interpreta a El Guasón como se le conocía con el genial doblaje de México, con la excepcional voz de Víctor Alcocer, que junto con los alemanes de César Romero, nos dio al payaso príncipe del crimen. Y para fabricar este duplicador de llaves humanas, tuve que hacer unos cambios brillantes y asombrosos. Luego en los 80's tendríamos a un Jack Nicholson en su momento más alto como la crema de Hollywood, incluso cobrando más que el mismo Batman Michael Keaton y desde luego llevando a El Guasón al nivel icónico que por muchos años nadie veía la posibilidad de superar. En un tono más mafioso pero igual de payaso que Romero y un poco más maniático. Mencionaría a Mark Hamill como la voz del Guasón en la serie animada de los 90's y posteriores caricaturas, pero la realidad es que en México y Latinoamérica en general las series llegaron dobladas con el elenco venezolano, que nunca ha sido de mi gusto. Así que realmente no tuvimos esa exposición a la interpretación de Hamill. Por ahí del 2008 llega el escándalo por seleccionar a un actor que había pasado de Teen Idol a actor serio y que de opinión de muchos no podría superarlo de hecho por Nicholson. ¿Qué sucedió? Bajo la gran dirección y visión de Christopher Nolan tuvimos un Joker interpretado por Heath Ledger de una manera más realista y orgánica. Un anarquista punk rebelde fuera del sistema y con el único propósito de crear caos. Si bien la adaptación del personaje tenía más características según dos caras, la interpretación, personificación, caracterización y pintura y explicación del personaje nos voló la cabeza a todos. Sin duda alguna la interpretación por excelencia hasta este momento sería la de Heath Ledger, dejando ya en segundo lugar a Jack Nicholson, y tristemente Heath Ledger falleció y nunca pudimos ver un seguimiento del personaje y cual podría haber sido su evolución. Para entonces ya es una costumbre o una cosa segura que la selección y posterior interpretación de estos Jokers serán siempre noticia de primera plana. Hace unos años, cuando se anuncia la adaptación de Suicide Squad, nos presentan al nuevo Joker, esta vez interpretado por el actor ganador del Oscar y músico Jared Leto, quien llevaba años coqueteando con el Oscar por sus diversas y extraordinarias actuaciones. Y aunque ha quedado quizá como el Joker más rodeado de la historia, del cine, que para mí fue una adaptación diferente y un intento por presentar a un Joker para otro universo y finalmente para otra época, que no se me hizo tan malo, si bien los tatuajes o la vestimenta nos alejaba un poco del personaje, la actitud, la risa y la interpretación para mí es rescatable. Finalmente, la mala recepción de Suicide Squad le puso los últimos clavos al ataúd de Leto, dejando la puerta abierta para el siguiente aventado a presentar otra versión del ya, si no famoso, infame personaje. Y ahora con esa tendencia de historias en donde se intenta darle un vuelco a las historias para presentar a villanos clásicos, más como personajes no entendidos, incomprendidos, y justificar su caída a la villanía como ejemplos Venom, Maléfica, Harley Quinn o Mystique de X-Men, pues era el momento indicado para explorar de una manera más personal, más independiente, sin Batman quizá, al Guasón, Joker o Comodín. Después del fiasco de Justice League, Suicide Squad y ya eres Leto, pues se anuncia un nuevo proyecto bajo el silla de Warner estilo Black Label, en donde se planea situar estas adaptaciones en un universo más realista, menos fantasioso y definitivamente más adulto, con clasificación C o R en Estados Unidos, lo cual deja claro el tono que llevaría a esta historia, y que existiría a la par del Extended Universe que actualmente ya solo cuenta con Shazam, Aquaman, Wonder Woman y la próxima a estrenarse Birds of Prey. Se maneja el nombre de Martin Scorsese para dirigir, aunque después de un tiempo queda solo como productor dejando el asiento al director Todd Phillips, mejor conocido por The Hangover Trilogy, una de las mejores comedias modernas. Al final de cuentas, Scorsese sale totalmente del proyecto y queda solo Todd Phillips para desarrollar este proyecto. Mientras estuvo Scorsese, se manejó por unos instantes el nombre de Leonardo DiCaprio, pero en muy poco tiempo salió a relucir el elegido por Phillips, Joaquín Fénix, quien para gusto de muchos es conocido por una larga y gran trayectoria de personajes incómodos, extraños, torcidos y, como no, también empáticos. La calidad de la caracterización del Joker esta vez no acompañaba polémica, solo había expectativa por la calidad de la historia y sus elementos que podrían o no estar alejados de la mitología de Batman, así que solo pudimos esperar a que llegara el estreno de Joker dirigida por Todd Phillips, y donde según el trailer nos contaría la historia de un personaje solitario, castigado por una sociedad que no lo entiende y empujado hacia la locura. Hoy, la película casi llega al billón de dólares, un gran éxito para Warner, para los cómics y para el universo de Batman, que no sé qué tanto alabar porque es algo que siempre pasa. Batman es infalible en el cine, en cualquiera de sus presentaciones siempre ha generado dinero, su mitología es tan vasta que incluso poniendo destelar a su villano por excelencia sigue generando millones y siendo un éxito. Y bueno, ya para terminar, mi opinión de la película Joker de Todd Phillips. Es una película que me llega por su tono, sus colores reflejan esa depresión, casi te dan ese olor a guardado o humedad. Phoenix genera una empatía en los primeros segundos porque es una persona lastimada e incomprendida, y eso también me agrada. Alguien que quiere o intenta salir adelante con todas sus limitantes. Su condición médica de la risa, genialidad pura. Si este Joker algún día llega a enfrentarse a Batman y Batman lo golpea, el Joker empezará a reírse porque no puede evitarlo. Eso sí sería incómodo y sería interesante de ver. ¿No creen? Es una película cercana, que aunque situada años atrás, deja claro la tesis de la soledad en un mundo lleno de gente, donde nadie te ve o no les importa verte, donde cuando por fin te ven, no te ven como tú quieres que te vean y donde solo quieres decir, aquí estoy o yo soy. A mi gusto maneja interesante la enfermedad mental y sus efectos, al igual que el trato hacia los que padecen de esto. Sí, también si tú quieres, puede tener esta tesis de que la sociedad le falla a una persona que pedía gritos ayuda, y que por no ser o no tener, no recibe esta ayuda. Está bien construida sus actos, sus caracterizaciones, y si bien puede tener esta idea más experimental de presentar a personajes de DC, pues tenemos el recordatorio que esta es ciudad gótica, aquí está Bruce Wayne y que habrá interacción con los Wayne de una u otra manera, incluso presentando de una manera que nunca habíamos visto a Thomas Wayne, imagen de pureza e integridad dentro del universo normal de DC, lo cual también se agradece que se ponga en ambigüedad su comportamiento y propósitos en esta película. Hay una influencia clara de películas setenteras como Taxi Driver, French Connection, Atrapados sin Salida, obviamente de King of Comedy, que incluso nos pone a un ícono setentero y ochentero, Don Robert De Niro, como para sellar este sentimiento de nostalgia por aquellas historias y la narrativa de aquella época. De hecho, algunas tomas de Joker son copia exacta o tributo, si tú quieres, a King of Comedy, que fue dirigida por Martin Scorsese y con Robert De Niro de protagonista. Esta película llega también cuando el uso indiscriminado de rolas clásicas ya es una tendencia, recurso que cuando bien utilizado funciona como en Guardians of the Galaxy número 1, o que puede llegar a chocar como en Suicide Squad. Aquí la selección de las rolas es impecable, y aunque ya han sido usadas en otras películas, y las reconocerás, habrá algunas que se quedarán para el recuerdo contigo, como la canción del Joker. Parte del éxito de la película es la actuación, obviamente, Phoenix, que si ya lo conoces está en sus terrenos con este tipo de personajes torcidos, como en The Master o I'm Still Here, incluso Gladiator o Inner Envice, y en otras opciones más simpáticas y tiernas como Hair o The Village. Aquí Phoenix da rienda suelta y se permite nadar a gusto en las aguas de la depresión, la soledad, la confusión y la fantasía. Un héroe trágico. En momentos su personaje me recuerda a Tyler Durden de Ed Norton, y en otros al maquinista de Christian Bale, donde juegan con la fantasía y la imaginación, y uno está ahí en el paseo por la mente desequilibrada de estos personajes. En conjunto con la actuación como la mitilla de Phoenix, sin la intención de adaptar un Joker de una historia de cómic en particular, sino de presentar un tratamiento de mentes dañadas, con la atmósfera planteada e influencia de Tom Phillips, hacen de esta película una muy buena y refrescante variación, que deja fans del personaje satisfechos y con un interés renovado, si es que alguna vez este personaje necesitó renovar el interés, y abre la puerta a un universo alterno en el cine donde se puede experimentar más, con personajes ya conocidos, con un toque más adulto y sin intentar copiar lo que ya existe en Marvel, incluso alejándose de sus propios hermanos Justice League o Suicide Squad. Bueno, finalmente, aunque me gustó mucho y me levantó el ánimo, por loco e incongruente que esto suene, sí creo que la película no es la gran película de superhéroes, ni la gran película en general. Si bien si está bien construida, narrada y actuada, hay muchas cosas pretenciosas robadas a propósito para parecer sonar y verse más como un producto tarantinesco, cubriesco, fincheresco, que quizá no había necesidad, ya que Todd Phillips es un buen director por su propio mérito, y en intentar meterle pretensión a algo que ya venía bien desde el principio para hacerlo participar en premios, para mí le quita este mérito. Y también siento que en lugar de legitimizar el género de los superhéroes, entre comillas, hace que la gente se ponga más mamona al respecto. Y deja de lado otros productos que si bien no son tan introspectivos, igual tienen calidad y valor cinematográfico, y son más género de superhéroes que esta misma película del Joker. O sea, pues, compararla con Endgame no tiene sentido porque son dos monstruos totalmente diferentes. Uno está basado en efectos, y es un evento cinematográfico de show. Y el otro es un tratamiento experimental introspectivo con una gran narrativa de propuesta, pero muy por debajo de un gran espectáculo de show, luces y efectos especiales. Sí creo que el mame del Joker se ha disparado a niveles exagerados. Si son de los pocos que no la han visto, definitivamente sí vale la pena. Solo reitero, no es una película de superhéroes, es un tratamiento experimental, si tú quieres, de un personaje clásico de los cómics, donde incluso se las arreglan para cerrar bien el círculo narrativo y que haga sentido a este Joker dentro del mundo de Batman. Tampoco está tan cruda y violenta como la gente dice, pero si te gustó Taxi Driver, French Connection, Serpico, Nighthawks, y te late una buena narrativa con muchos guiños a esta época se te entera de estilo cinematográfico, lánzate a ver el Joker. Y bueno, eso es todo por hoy. No olviden darle like si les gustó el video, compartir y suscribirse. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!